Abre mi alma a tu ser, para educarme y crecer, mis sentimientos conmover. Abre mi alma a tu ser, abre mi sol. La esposa le pone sus pantalones, le pone sus calcetines, le pone su camisa, le pone todo. Oscar, vete preparando, vete preparando, así será. Sabemos que algunos de los hombres no tenemos tan hermosa combinación como las mujeres. Por lo tanto, lo que hacen las mujeres es que nos dicen, esto te queda bien y esto te queda mal. Y aceptamos que después de casarnos, muchos nos vestimos un poquito más combinados que antes. También viceversa, puede ser que la mujer también aprenda un poco del estilo del varón. Pero nos pusimos de pie esta mañana, muchos de ustedes tal vez la ropa que vieron ahí no se la querían poner y decidieron plancharla. Y tú te preguntas, ¿por qué planchas una camisa? ¿Para qué planchas un pantalón? La idea es para que te veas mejor. No quieres verte mal. Han visto los comerciales últimamente que se pone una persona para dar una presentación de negocios, una camisa la cual estaba toda arrugada y no estaba planchada y se ve mal. La gente no puede enfocarse en él, se enfoca más en la camisa arrugada que en él. Por eso tomamos una camisa y la planchamos. La planchamos con el propósito de quedar bien, de mostrarnos bien, de que la ropa no sea de alguna u otra manera un estorbo a la gente con la cual vamos a platicar o con la cual vamos a convivir. Hay mucha gente que lo hace con tal detalle que no solamente se asegura que la ropa combine, aún las alhajas, aún las joyas, aún el atavío, hay veces aún el moño. Se compra un moño que combine con el vestido, que combine con las calcetas, que combine con todo lo demás. Algunos los aretes, algunas mujeres hasta el arete tiene que combinar en cuanto a todo. ¿Por qué nos vestimos y para qué lo hacemos? Todo lo que hacemos lo hacemos para mirarnos un poco, un poco mejor. Por favor, la Biblia, los voy a invitar a que abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3, donde dice la Escritura algo en cuanto a la idea del vestido. Colosenses 3, en el verso, en el verso 12 al verso 15, 12 al verso 15. Y solamente leeré los primeros tres versículos, el último lo dejaré para la parte final. Fíjate cómo se repite esta palabra constantemente, dice ahí, Vestidos, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándoos los unos a los otros, y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, ahí repito otra vez, vestidos de amor, ¿qué es el vínculo qué? Perfecto. Yo no sé ustedes cuando van a su clóset, he estado en sus casas, pero algunas veces nos dicen como nuestra hermana, ahora que estuvimos en la escena, dice, hermano, puedes ir a todos los cuartos de la casa, pero a mi casa, a mi cuarto no vayas. Dije, pero ¿por qué? Dices que a mí me pasa como cuando llegan visitas, que nos va a llegar la visita y todas las cosas las agarramos y las aventamos a nuestro cuarto y los cerramos y ya no se ve tan mal todo. Yo no sé ustedes, pero a algunos tal vez les guste entrar al cuarto y ver los clósetes de la gente, espero que no lo hagan. A veces dices, me permites ir al baño y vas al baño y de una vez dices, ay, como que me voy a equivocar y voy al clóset, porque hay gente que le gusta saber cómo están los clósetes de la gente, ¿no? Y hay veces cuando entras al clóset te encuentras que estás en la ciudad de México, ¿no? Porque está el Popocatépetl, la montaña acá, y la montaña acá, y la montaña acá de ropa, ¿no? Hay ropa por donde quiera. Pero hay gente, hermanos, que le gusta arreglarse, que le gusta acomodar su clóset, que gasta mucho dinero para arreglar su clóset. No le gusta que las cosas en el clóset estén desplanchadas. Es una persona que le gusta planchar todas sus camisas, planchar todos sus pantalones. Hay gente que le gusta hasta planchar sus playeras. Y las cuelga, y las cuelga de tal manera que no solamente están en forma ordenada, sino que también, ¿qué? Están hasta en forma de color, en forma de color, hermanos. Desde lo más claro hasta lo más oscuro. Y empiezas el color blanco, y luego viene el color cremita, y luego viene el color gris, y luego viene el color azul clarito, y luego viene el color verde clarito, y así sucesivamente hasta llegar al negro. No sé si alguno de ustedes es así, hermanos. Decide ordenar el clóset. Abres los calcetines o las prendas íntimas y todo está ordenadito. No hay ningún problema. Yo sé que entre nosotros, siendo una iglesia ordenada y una iglesia que le gusta el orden, nunca agarras unos calcetines, ahí este es de otro y este es de otro, pues quién sabe dónde estará el otro. A ver si me pongo y esperas alguna vez verlo. Cuando estábamos recién casados, recuerdo que mi esposa hizo algo muy especial para mí, a causa de que nos pasaba eso. Literalmente, a cada calceta blanca le cosió con una aguja un color. Y dijo, estos son rojos y así el par no se desprendía. Y yo siempre que me ponía las calcetas rojo, rojo que es el mismo, así se gastaban a la misma vez. No sé si ustedes fueron así o tal vez no son así, tal vez no les interesa. Se ponen lo que haya. Pero el clóset, hermanos, es algo interesante y es una decisión diaria. Lo ordenas y todos los días vamos y ¿qué me voy a poner hoy? Ves y dices, ¿qué me pondré hoy? ¿Qué color me pondré hoy? Y dices, ah, este pantalón cómo me gusta. Y lo sacas y te das cuenta que la talla es una talla que no te queda. Pero esperas que te quede. Tienes un poco de confianza, tienes un poco de optimismo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Dices, comí o no comí, porque si no comí, sí me va a quedar. Pero si, ¿cómo le hago? Y luego te lo pones. Y dice un hermano, porque a veces hasta entre los hermanos hay vanidad, hermanos. ¿Qué talla eres? ¿Qué talla eres? Me preguntan allá en este, ¿qué talla eres, hermanos? Le digo, depende, a ver, depende de qué, ¿tú qué talla eres? Dices, no, tú dime primero, no, tú dime primero. Pero le digo, ¿depende de qué? Depende, o sea, ¿debajo del ombligo o arriba del ombligo? Porque debajo del ombligo es una talla más pequeña y arriba del ombligo es otra talla. ¿Están todos de acuerdo, hermanos? Hablo con los hombres, disculpen por eso. Pero decides qué talla te vas a poner. Y luego, ¿cómo te vas a combinar? Y eso se decide todas las mañanas. Todas las mañanas decides qué te vas a poner. A ver, es una diaria elección. Es una elección diaria totalmente. Tú decides qué te vas a poner el día de hoy y qué te vas a poner el día de mañana. El vestido, hermanos, es un vestido que tenemos todos y cada uno de nosotros. Que tiene varias prendas. Tiene, por ejemplo, la camisa para el varón. La corbata, si usa corbata para el varón. La playera interna. Tiene los calcetines. La mujer ya es un poquito más largo. El pashmina, la mascada, los aretes. O sea, son cosas que tú decís todo el día. El vestido es importante, hermanos. La Biblia nos dice, hermanos, en Gálatas, capítulo 3, versículo 26 y 27, que todos nosotros, los que hemos sido bautizados, estamos revestidos o vestidos en Cristo Jesús. Gálatas, en el capítulo 3, dice el versículo 26 y 27, dice ahí, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que estáis, o todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis, ¿qué? Revestidos. Ve cómo todos los que hemos sido bautizados, estamos revestidos de Cristo y en Cristo. Lo que traemos, lo traemos por Cristo. Pero eso no indica que no decidamos qué nos vamos a poner. También en segunda carta a los Corintios, capítulo 5, al 17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, ¿qué? Es cuando uno se ha bautizado, se ha puesto un vestido nuevo. Eso eligió hacerlo uno, se vistió de nuevo. Y dice ahí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Como que lo que traíamos puesto antes del bautismo, lo dejamos. Tal vez el saco del aborrecimiento lo dejé. Tal vez la corbata de la malicia la dejé. Tal vez la playera del alcoholismo lo dejé. Tal vez el pantalón del baile lo dejé. Dejé todo eso. Y me he vestido ahora en Cristo Jesús. Así que las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Pero luego Apocalipsis, en el capítulo 3, en el versículo 4, declara que este vestido que nos pusimos, el día que nos bautizamos, este vestido que es una nueva criatura, muestra que se puede manchar. Que se le puede quitar lo blanco. Porque estamos de acuerdo que cuando uno se viste en Cristo, se viste de vestiduras blancas. A un antitipo de lo que era el Antiguo Testamento, los sacerdotes en el templo. Y los sacerdotes en el tabernáculo. En Apocalipsis, capítulo 3, en el verso 4, hablando de una iglesia de Cristo, dice así. Una iglesia de Cristo dice así. 3, 4 dice. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras. O sea, todos se vistieron en Cristo a través del bautismo, a través del arrepentimiento. Y ahora, había unas cuantas personas, dice ahí, unas pocas personas en la iglesia de Cristo en Sardis que no han manchado sus vestiduras. Y andarán conmigo en vestiduras blancas. Dice, porque son qué? Son dignas. O sea, que lo que muestra aquí es que el vestido que nos ponemos se puede manchar. O sea, ¿cómo mantener el vestido? Blanco. Pero la pregunta sería ¿qué significa tener un vestido blanco ante Dios? A ver, vamos a visualizar. Digamos que todos tenemos un closet. ¿La verdad que tiene un closet? Nuestras abuelitas eran un ropero. Toma el ¿qué dice, llavero? Y luego y tu ropero. Pero ya no hay roperos, ¿verdad? La mayoría son closets. Y en el closet, tú vas a la tienda ahorita del Black Friday. Déjenme decirles a todos, hermanos, no se emocionen. ¿Ok? Siempre va a haber ofertas. No se emocionen, no gasten. Siempre va a haber ofertas. Pero si tienes para gastar, gasta. ¿Ok? Vas a la tienda y agarras un vestido y lo colocas. Levanten la mano, sinceramente. ¿Quién ha comprado algo y no se lo ha puesto? Y está colgado todavía. Levanten la mano. No se sienta mal. Ahí está, ahí están, hermanos. Los que tienen dinero. Ahí están. Vas, tomas un vestido y lo colocas. Lo vas poniendo. El corazón, hermanos, del cristiano es como un closet. Y en el corazón también nosotros vamos colocando cosas. Vamos poniendo cosas. Algunas ya no nos quedan, pero ahí la queremos tener. Algunos ya no están a la nueva imagen, pero ahí la queremos tener. Anhelamos en forma optimista que vamos a, que nos va a quedar. Y por eso la dejamos. El corazón es como un closet. La pregunta sería, ¿cómo está tu closet? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vestido? ¿Recuerdan esta parte de Colosenses donde empezamos? Que quiero que regresemos ahí. Colosenses capítulo 3. En el verso 12 dice así. ¿Cómo está tu vestido? ¿Cómo está ordenado? Hay veces tenemos nuestro corazón tan desordenado y está en montañas de sentimientos, en montañas de concupiscencias, en montañas de deseos. ¿Nunca les ha pasado cuando estás buscando una ropa que no la puedes encontrar y estás entre la montaña? Esta no es, y esta no es, y esta no es, y no la encuentras. Pero dices, es que ahí está, ahí está, en lo más profundo de la montaña, ahí está. Por ahí debe de estar, por ahí la dejé. Pero lo primero, hermanos, que el corazón del cristiano debe de hacer es ordenar sus sentimientos. Vamos ordenando nuestros sentimientos y vamos a colocar dentro de nuestro corazón el vestido que me corresponde utilizar para preservar mis vestiduras blancas. ¿Qué voy a poner aquí? ¿Qué voy a poner acá? ¿Qué voy a poner allá? ¿Cuáles serán los zapatos que voy a utilizar? ¿Cuáles serán las faldas que voy a utilizar? ¿Cuáles serán los pantalones que voy a utilizar? Dependiendo hombre o mujer. Y dice ahí, en 3.12, dice así, fíjate cómo dice ahí la palabra de Dios. Dice, vestidos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados. O sea, que esta es una lección diaria. Yo todos los días decido cómo vestirme. Decido si me voy a vestir, número uno, como escogido de Dios, como un santo y como un amado. O, en lo contrario sería, si decido vestirme como alguien que no fue escogido por Dios, como alguien que es inmundo o que no es, que es incrédulo y como alguien que no ama, como alguien aborrecido. ¿Cómo me quiero vestir? ¿Me quiero vestir como un escogido de Dios? ¿Me quiero vestir como un santo? ¿Me quiero vestir como un amado? ¿Cómo? La pregunta que te hago yo a ti, hermanos, es, ¿cómo te vistes todos los días? ¿Quién se quiere vestir, hermanos, como escogido de Dios, santo y amado? Levanta la mano. ¿Quién? Todos. Pero luego explica, ¿cuáles son las prendas que tenemos que utilizar? Primera prenda, ¿de entrañable qué? Misericordia. De benignidad. De humildad. De de esto, hermanos, son las prendas que yo decido poner en mi closet. que yo decido poner en mi closet. O sea, primero, si yo, cuando me levanto en la mañana, tengo que levantarme con todas las ganas del día, hoy va a ser un excelente día. Estar contentos porque Dios nos dio vida, nos dio salud, nos dio trabajo, tenemos familia. Nos ponemos la ropa primero, pero antes de esa ropa, en mi oración, en mi corazón, en mi vida espiritual, tengo que decir, ¿con qué me voy a vestir el día de hoy? ¿Me voy a vestir con entrañable misericordia? O sea, ¿con una misericordia que sea desde las entrañas? ¿O me voy a vestir con una entrañable condena? Voy a juzgar, voy a condenar. El día de hoy me voy a levantar con odio, con aborrecimiento y eso es lo que voy a poner. Tú decides con qué te vistes. Número dos, de benignidad. O sea, pase lo que pase, el día de hoy voy a voy a hacer el bien aún a los que me hacen mal porque dice la escritura que si solamente hacemos el bien al que nos hacen el bien, pues eso mismo hacen los gentiles. Pero si queremos ser perfectos como nuestro Padre Dios que es perfecto, le vamos a hacer el bien aún a los que nos hagan ¿qué más? Mal. A los que nos aborrecen los vamos a bendecir y aún vamos a orar por ellos. O sea, ¿de qué me quiero vestir el día de hoy? ¿Me quiero vestir de benignidad? Lo contrario sería quiero tener una playera ahí de malicia. ¿Se acuerdan ustedes cuando eran jóvenes y te gustaba ponerte playeras con mensajes? O playeras, hablo para aquellos que son generación X como yo. Levanten la generación X, hay generación X aquí, ¿qué más? Extraños. En los tiempos de los ochentas nos poníamos a veces cuando estábamos en el mundo playeras ¿verdad? Con mensajes de rock ¿verdad? Y así soy. ¿A quién le importa? ¿Verdad? Y algunos de ahí de los hippies de los setentas ¿verdad? Tenían una lengua así salida de un grupo de rock de los Doors y así sacaban la lengua para todos. Hermanos, este era el viejo hombre pero yo no me puedo levantar el día de hoy y decir ok pues a mí no me importa así soy a mí no me importa lo que diga el compañero de trabajo mi esposa así soy y con esto te casaste y te aguantas porque uno decide vestirse de benignidad o de malicia ¿de qué te quieres vestir tu día? Y es una elección diaria hermanos no es una elección de una vez al mes no, no es tú todos los días vas a decir este día me voy a vestir ¿de qué me voy a vestir? me vestiré como escogido de Dios Santo y Amado de benignidad dice de humildad hay días que somos más humildes que otros puedes también vestirte de soberbia ¿a poco no? de soberbia como de marcas como si pensáramos que las marcas nos hacen más grandes que otros yo siempre he dado este ejemplo pero a veces pensamos que las marcas nos hacen más grandes que otros ahorita hay mucho debate mucha complicidad mucho odio hermanos en los medios ¿verdad? y ahora como mexicanos hermanos ya no estamos comportando como estadounidenses con las caravanas ya estamos haciendo lo mismo ¿no? lo que hacen acá lo hacemos nosotros y luego somos inexcusables ¿va? pero luego algunos ponen en los medios es que el hondureño que viene pues no quiere cualquier ropa y ahí ponen ¿verdad? quieren este tipo de ropa de marca no quieren esto no quieren frijoles quieren sushi y empiezan a burlar hermanos tal vez de una o dos personas que no es el contexto del resto del grupo que viene con ellos hermanos no podemos generalizar a todos pero a veces pensamos nosotros que porque nos ponemos una cierta marca de ropa somos más que otros la soberbia pensamos que somos más que otros no es así dice la escritura que nos debemos de vestir dice de humildad de humildad no de soberbia porque si nos hacemos arrogantes soberbios es algo diario que podemos decidir y no solamente de humildad dice de mansedumbre hay gente que no es mansa que es bien agresiva de cualquier cosa se enoja y eso es algo que decide una persona vestirse todos los días ¿verdad? va manejando se le mete el carro porque todos nos hemos metido en forma yo me meto un poquito más de lo que se disculpe pero uno se mete a veces ¿a qué le ha pasado eso hermanos? se mete mal y se enoja ¿qué te traes? ¿qué te traes? bájate y empezamos a gritarle hasta nos ponemos al lado baja la ventana baja la ventana y ya la baja la ventana y dice mejor súbela mejor súbela porque o sea no somos tenemos que tener mansedumbre hermanos nos enojamos de todo como si como si nosotros tuviéramos el derecho principal como si fuéramos del VIP de todo el mundo hermanos no mansedumbre que tenemos que ser tranquilos nos enojamos nos fastidiamos y hay gente dice la escritura no se ponga el sol sobre vuestro enojo sobre vuestro enojo hay gente que está está enojada está molesta y pasa lunes pasa martes pasa miércoles pasa jueves y para el closet y me lo vuelvo a poner porque ahí va otra vez y otra vez y otra vez y hermanos que mal se ve que uno traiga siempre la misma ropa poco no hermanos hablo de la forma espiritual pero que mal se ve siempre andas enojado siempre andas con carácter siempre andas mal moriendo ten un poco más de mansedumbre ten un poco más de paciencia ahí de paciencia hermanos o sea que esto es un vestido que hacemos ahora si una persona se viste podríamos decir que tiene buena combinación a ver sinceramente alguien se ha vestido no con muy buena combinación yo soy el único hermanos a veces me ve tal y dice y uno como hombre pues que ella tiene el don que como ves dice no sabes que como que eso no le queda eso alguien le ha pasado como que eso no le queda eso y algunas hermanas mayores ya mejor como nada le queda al pobre hombre pues me le ponen la ropa en la cama y a lo mejor ponte esto porque no te queda nada pero hermanos pero hay veces podemos estar mal combinados o sea imagínate traer unos pantalones de paciencia pero una camisa de soberbia a ver traer un saco de entrañable misericordia pero unos pantalones vienen de mucha agresividad verdad que está mal combinado hermanos no es que dice Santiago que la boca no puede dar dos fuentes de agua agua dulce y agua que amarga no el corazón hermanos no se puede engañar lo que tenemos que hacer es que tenemos que sacar toda la ropa hermanos que ya no combina con nuestro nuevo hombre con el vestido en Cristo agarrarla y sacarla y no volverla a poner y si todavía está ahí por sentimentalismo lo que sea dices yo me quiero poner esto pero ya no me va a combinar sabes que decidir porque es una elección diaria hermanos como te vistes es diario como vas a ser como persona es diario vas a estar combinado o vas a estar mal combinado es una decisión propia porque cuando vemos el closet hermanos dice después el próximo versículo dice soportándoos unos a otros soportándoos unos a otros mira les voy a dar el ejemplo cuando hacemos los viajes a medio oriente hermanos llevamos mucha gente este grupo este año que viene si nos permite llevaremos más de 30 entonces casi siempre al final todo el grupo siempre al final los hermanos queremos agradecer a la mamá Natalia a Caleb a Ricardo que fueron muy pacientes con nosotros porque pues nos aguantaron nos soportaron porque o sea ya una cosa es estar juntos un día más dos horas aquí en el servicio otra cosa es estar con un grupo 15 días hermanos ahí ya te conoces como eres ¿a poco no? empiezas a salir lo Hernández o empiezas a salir lo Novoa o empiezas a salir lo González o empiezas a salir lo Holguín empiezas a salir empiezas a fluir hermanos ya conoces pero hermanos en la iglesia pónganme atención todos esto va para largo esto no es de un día o de dos días esto no es de una semana esto va para muchos años si yo me acuerdo cuando yo conocí a Rigo hermanos cuando conocí a Rigo no tenía ni un cabello blanco ni uno hermanos estaba así fuerte grande y ahora sigue igual de fuerte y grande pero él ha cambiado hermanos o sea esta relación va para larga o no es cierto hermanos entonces que me dice Dios vamos a soportarnos yo y Rigo porque esto va para largo nos subimos al autobús y no es que la próxima parada te bajas este autobús va para el cielo y va para la eternidad así que nos vamos a ver por toda la eternidad si Dios permite entonces la palabra dice cuando te vistas recuerda que te tienes que soportando unos a otros ¿por qué hermanos? porque somos escogidos de Dios santos y amados y luego sigue diciendo y perdonándoos ah eso si está bien difícil hermanos a poco no pero los que estamos ¿quién tiene más de 10 años casados hermanos? ¿quién tiene más de 10 años casados? los expertos a ver los veteranos ¿quién tiene más de 20 años casados hermanos? ándele eso ya hasta ahí le voy a llegar para que no se enojen pero los que tenemos muchos años de casados hermanos hemos comprendido nosotros que si el perdón no reina en la relación del matrimonio uno no puede continuar o sea ¿cuántas veces me ha perdonado a Talia a mí? tú me tienes que aguantar dos horas al domingo pero ya todas las 24 horas del día y ni descansa se va a dormir y ahí estoy yo al lado y diría fue una mala pesadilla pero luego me levanto al lado de ella pero tenemos que aprender a perdonándonos los unos porque eso es algo que nos vestimos vestirnos de perdón ahora ¿cómo? dices ¿cómo? si alguno tuviera queja contra otro hermanos oye yo trabajé en servicio al cliente hermanos créelo yo trabajé yo sé las quejas la gente se queja por nada la gente se queja había una persona hermanos que en el restaurante que trabajábamos teníamos unas unas persianas veas que se da la vuelta pero no cubre totalmente el sol vas a creer a ver quiero la comida gratis ¿por qué quiere la? porque la persiana no cubre el sol porque no cubre el sol estas persianas no comen me está manchando y no puedo comer a gusto no he comido a gusto quiero mi dinero y también un sándwich de gratis cualquier queja ya le iba a decir vayase al baño y no hay luz pero pero no hermanos la gente se queja de todo la gente se queja de todo no lo que su estacionamiento es muy pequeño porque no es un estacionamiento más grande no 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 que por qué puros latinos toman tu orden pues es que el blanco no quiere agarrar trabajo aquí en no es que quieres que haga pero no hablan español no hablan inglés que quieres que haga soy barrera pero no soy inglés sin barrera no puedo enseñarles a todos inglés o sea entiende hermanos nosotros como un grupo vamos a tener quejas unos con otros eso es normal o sea pero si alguno tuviera queja contra otro dice Dios de la manera que Cristo os perdonó así también haces lo que que hermoso hermanos yo pienso en mi hermanos como fue que Cristo a mi me perdonó estaba perdido y Cristo me perdonó también tú estabas perdido hermanos te perdonó Cristo hazlo de la misma manera 3 2 al 15 y sobre todas estas cosas vestidos de qué manos de amor ahorita en el invierno todos sabemos eso hazte cuenta que el amor es como la chamarra es como el saco o sea tú te vistes todo lo que quieras adentro pero siempre encima de todo tienes que poner qué manos el amor el amor que es el vínculo que manos perfecto hermanos acabo con esto cada uno de nosotros tiene un corazón tiene un closet y tiene sentimientos tiene vestidos recuerde usted que es una elección diaria no es una elección de un mes el vestirse esa es una elección que manos diaria número 2 recuerde usted también hermanos que uno no puede verse mal combinado tiene que combinarse bien hermanos recuerde que la soberbia no va con la agresividad recuerde que la paciencia no va con el aborrecimiento recuerde que la humildad no va hermanos con la malicia tiene uno que combinarse y finalmente vamos versículo 15 dice así y la paz de Dios gobierne en vuestros que corazones que hermoso hermanos que 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 Dios venga a nuestro closet y lo abra y que Dios arregle nuestros que corazón nuestro vestido nuestros sentimientos que lo ponga todo en su lugar porque el que lo puede hacer es Dios hermanos y si Dios no gobierna hermanos entonces no podemos vestirnos como escogidos de Dios santos y amados te invito este día hermano hermana amigo que nos visitas porque no te vistes en Cristo Jesús te invito como dices como si tú has pecado hoy puedes vestirte en Cristo como si crees que Jesucristo es el hijo de Dios bien puedes si te arrepientes y quieres cambiar tu tipo de vida bien puedes pasa al frente y te vamos a vestir o mejor dicho Cristo te va a vestir del mismo número dos nosotros hermanos busquemos en nuestro closet saquemos la ropa que ya no combina y pongamos solamente la ropa que Dios nos ordena que pongamos y elijamos cada día vestirnos como escogidos de Dios santos y que hermanos y amados perdonándonos unos a otros hermanos y soportándonos nosotros porque esto esto va para largo esto va para educarme y crecer mis sentimientos conmover abre mi alma tu ser que no 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 no